Namaskar. Dada Chapamandra aquí. Vamos a tener una tertulia particularmente dedicada a los chicos y las chicas de España porque la estamos haciendo ahora a las 3 de la tarde aquí en Colombia y pues claro a las 3 de la tarde mucha gente trabaja. No ahora porque estamos en cuarentena y entonces pues cogemos los dos al mismo tiempo. La idea de tener también la gente de España conectada con nosotros y si los llaman las 7 de la noche, 8 de la noche, pues para ellos la 1, la 2. Entonces la idea es de tener esta conversación sobre la espiritualidad, sobre la felicidad, sobre tantas cosas de la vida que pues son muy importantes y que muchas veces no le prestamos atención. Pero ahora estamos de cuarentena, estamos asustados, estamos preocupados, no sabemos qué hacer y entonces dices, bueno, eso puede ser un excelente momento y esa es la idea. Claro, es siempre el momento ideal, ¿ok? El momento ideal es la hora, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta que pues al final de la cuenta eso es lo más importante, lo más importante, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí tenemos, yo ya puedo manejar aquí los celulares, ok, tenemos gente de Seattle, perfecto, muy bien. Y también hemos mandado esos videos, esos videos en varias partes. Ahora los videos ya los tenemos en 4 idiomas, hemos hecho 80 videos en los últimos 10 días, porque esa fue la idea, es que cogemos el máximo número de personas. Somos 560, 570 millones de personas que hablan español en 20 países. Pero también tenemos italiano, que es un solo país, y tenemos inglés, que es muchos países, y hemos hecho también los videos en holandés. Entonces, si usted mira, esa es la buena oportunidad, pues aún si tiene amigos que hablan inglés o amigos que hablan otro idioma, eso es como la oportunidad. Porque la idea es llegar a todas partes que la gente vaya a entender. No hemos podido coger a alguien importante de verdad que siga este método. Yo he mandado carta al gobernador Cuomo, he mandado carta al presidente de España, al presidente de Italia. Ahora, acabo de mandar una carta al hermano del gobernador Cuomo, Chris Cuomo, que en este momento tiene coronavirus. Vamos a ver, si uno de este tipo de personajes importantes se convence y puede seguir este método, eso sería ideal. Muy bien, vamos a ver, le hacemos preguntita. Aquí ya veo que tenemos algunos. No más que nada, muchas gracias. Ok, perfecto. Sobre todo en estos días. Bueno, la idea sería de tener cosas, de tener un tiempo importante siempre, hablando de espiritualidad. Esto, si usted ha visto los videos que hemos hecho, te acumula o atrae microvita positivo, mantiene la mente sutil. No podemos siempre tirarnos al abajo, ¿sí? El materialismo, toda la cosa, hemos visto, sí, funciona hasta un punto, pero no te puede dar el progreso final, que es el progreso espiritual. Ok, bueno, Genesis. ¿Qué hacemos si tenemos que trabajar y debemos salir y corremos riesgo de enfermar lo que sea una calamidad para toda una familia? Sí, lo entiendo. Por eso la cosa, yo tengo un chico que se llama Jorge, que está trabajando en un hospital en Florida. Ok, entonces dice, dada, ¿qué debo hacer? El kirtan es una de las cosas más importantes y la ideación es sutil. Además, tú estás yendo hacia afuera, pero mucho de tu tiempo está en la casa, ¿sí? Entonces, en la casa te fortalece más con microvita positivo, te carga. Cuando estás en la calle también, te vas y escuchas eso, eso kirtan, mantiene la ideación sutil y eso te debería ayudar. Uno dice, esto es una locura, eso no existe. Prueba. Además, no te costa nada. No te dices, estoy tomando esa medicina, qué costosa, qué sé. No, no te costa nada. Entonces, si debes pensar en cualquier tipo de otra cosa, piensa en algo bonito. ¿Y qué significa la ideación sutil? Pensar en Dios. ¿Qué más? Hay algo o alguien más importante, ¿no? Tú debes solamente pensar en Dios, que te está cargando de este microvita positivo y lo está atrayendo. No debe hacer nada más. Ok, claro, yo puedo en los videos explicar que hay varias cosas. La cosa es que si es una guerra, tú te preparas. Antes de prepararte, te preparas en tu casa y cuando estás en la calle, haces lo mismo. Vemos, yo pienso que, de lo que sé, en Italia, yo tengo una persona que me está informando, no hay una persona, y ya hay el foco, pues, con coronavirus. De la gente que medita, que hace la práctica espiritual, que yo le estoy enseñando a ustedes. Entonces, probar no costa nada. ¿Sí o no? Es como decir, ah, pero hoy debo hacer eso. No. ¿Qué te estoy pidiendo? Al final de la cuenta, te estoy pidiendo de cuidarte a ti mismo. Te estoy pidiendo de elevar tu mente, de expandir tu mente, de pensar en algo bonito, algo sutil. ¿Qué más te estoy pidiendo? Nada más. Entonces, la clase de yoga, la posición de yoga, el mudra aquí, todo ese tipo de cosas. Y bueno, para ti. A mí no me da nada que tú lo haces o no. Esa es la cosa que tú debes entender. Lo estoy haciendo para ti. Eso sé que funciona. Ok, Dada. ¿Por qué dice que todo lo que pasa es siempre lo mejor? Quiero hacer una canción de esto. Ah, no, hazla. Pues, no es que hay problema. Te puede inspirar mirando el artículo del blog que hay. Pues, está un artículo del blog donde yo escribo todos los puntos porque pienso que es lo mejor. Vate a mirar el artículo y sale con una buena canción. ¿Sí o no? Muy bien. Eso no hay ningún problema. Ok. Ya hay guru, pero ¿quién es el guru aquí? Ok, Namaskar. ¿Qué soleado lo veo, Dada? Ahora soleado, aquí ahora pues te puedo mostrar de la otra parte. Vemos si lo puedo hacer, ¿va? Vemos si lo hacemos. Ok, mira dónde estoy en este momento. Afuera tenemos palma, tenemos sol, tenemos una agüita que está bajando del monte nativo. ¿Sí? Y es agua cristalina prácticamente de manantial. Y eso es donde estoy viviendo en este momento. Ok. Esto es donde estoy enfrentando el coronavirus y donde, llamámoslo así, estamos trayendo microvitapositivo y todas esas cosas. Otra cosa que estamos haciendo, todos los miembros de la casa nos encontramos tres veces al día y meditamos juntos. Y estamos compartiendo esta cosa con nuestros voluntarios. Entonces, prácticamente a las cinco de la mañana, tres veces al día, a las seis de la tarde, a las doce y cuarenta y cinco, nos encontramos y meditamos juntos. Con Zoom. Ok. Entonces, ponemos el computador, hacemos el kirchner, meditamos y todo eso. Y esa es una cosa, una cosa que estamos haciendo también. Y vamos a ver. Ok, cartagena, perfecto. No sé qué ser. Ok, no sé qué ser. Bueno, me dice mejor qué quiere decir allá. Mira, desde México, dada que los SIDA tienen algo a ver con los microvitas. Los SIDA son microvitas, pero positivos. Ok. Los microvitas pues tienen nombre. Mira, la cosa, chico, que pasa es esta. Yo no le digo todo. ¿Por qué no le digo todo? Porque tú, mira, solamente para darle la información básica, tú que hablar dos horas. Y la gente se aburre y no solamente se aburre, la gente no capta la cosa. Entonces, no le digo las cosas pues para el público general. Pero hay varios tipos de microvitas positivos y negativos y los SIDA son lo mejor, los microvitas más poderosos de los positivos. Y ayudan en el sendero espiritual. Ok, dada, ¿qué opinas de la meditación guiata y de las clases de yoga online? Mira, la clase, yo voy a hacer esta semana, voy a hacer un video sobre las clases de yoga. Me lo he dicho, vamos a dar una clase de yoga en línea, como se hace una clase de yoga, como la hacemos nosotros. Y voy a hablar del yoga, de las asanas, de ata-yoga. Así que te vas a dar cuenta qué pienso de eso. Primero de todo, la meditación guiata. La meditación guiata no es aconsejable. ¿Por qué? ¿Tú qué estás haciendo? Tú quieres apagar la mente. La mente es la que te está molestando con todos los pensamientos. La meditación es una práctica para apagar la mente. Ahora, si yo estoy escuchando, estoy usando uno de los sentidos que me conecta a la mente. La mente está escuchando a través del oído. Entonces, no se puede concentrar porque está escuchando. Entonces, lo que debes hacer es apagar todo y vas en el interno. Necesitamos encierrar, como se llama, bloquear o anular la mente. Porque si no lo hacemos, no vamos a concentrarnos. Eso es uno. De la clase de yoga, vamos a poner una clase. Y en el video donde hablo de yoga, voy a explicar cuáles son los requisitos de una buena clase de yoga. Hay muy buena clase de yoga en línea también. Pero hay también los loquitos y hay personas que hacen yoga como de la gana a ellos y se inventan cosas que no son parte del yoga y que yo definitivamente no acepto. Entonces, yo te voy a dar todos los requisitos que son las clases de yoga y después tú, cuando tal vez, no sé si ahora tienes cuarentena o no, cuando te vas a buscar un grupo, un centro de yoga, lo que sea, ya tienes los principios básicos. Eso es lo que te interesa, los principios básicos. Y eso te va a ayudar mucho. Entonces, lo vamos a hacer la próxima semana esto. Ok. Amén. Ok. Entonces aquí... Me dijiste... No sé qué. Amén. Bueno. Dada. Los microbitas están en todos lados o solo están en nuestro cuerpo, ese alimento de lo que comemos, escuchamos, sentimos. No, están en todos lados. Me lo he dicho. ¿Qué te puedo decir? Esto, esta, 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 esta cosa aquí está hecha de microbitas. Porque nosotros, todos los átomos, todos los átomos de carbono, que pues supuestamente son los más chiquitos, ahora pues hablo de quark, ¿sí? Todo es hecho de microbitas. Significa que todo esto, esto que nosotros vemos, tocamos y sentimos, todo esto es hecho de microbitas. Claramente hay en la forma más burda, en la forma más sutil. No sé si estamos hablando de lo burdo, chiamámoslo así, vivo. Ok. ¿Por qué? Porque si yo te hablo de una cosa como esta, ¿va bien? Que es una USB, es hecha de materia, pues es de plástico, ahora es hecha de qué? Pero si vamos es de átomo, ok. Entonces, los microbitas forman los átomos. Pero cuando es, pues ya estamos hablando del virus, ya es un micro, ya tiene como un tipo de vida, ok. Tiene una mente. Entonces, nosotros estamos en eso. Entonces, si se alimentan de lo que comemos y escuchamos y sentimos, sí se alimentan de lo que comemos y escuchamos. Más o más, mejor dicho, nosotros lo podemos atraer o lo podemos rechazar. Depende de quién son. Si son los amigos, tú un amigo, unos amigos lo recibes en tu casa con mucho gusto. Un criminal, no. Un ladrón, no. ¿Sí? Entonces, tú qué debes hacer es cerrar la puerta a los malos y abrir la puerta a los buenos. Esto es lo que los vídeos enseñan a hacer. A llevarte a sentir o atraer más los buenos. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que ponemos en un grupo o en un lugar, muchos, muchos malos van a vencer a los buenos. Pero si ponemos muchísimos buenos, van a vencer a los malos. Lo que estamos haciendo es eso. Yo he tenido que salir y lo llevo en mi celular. Los Kirtan, los Kirtan es maravilloso. Ahora, voy a hacer, y es una promesa, entre la próxima semana, porque ya estoy preparando todo el material, un vídeo sobre el Kirtan, que es el Kirtan, que sirve el Kirtan, porque es el Kirtan, los beneficios físicos, mentales, espirituales, todas las cosas del Kirtan. Así que usted, porque en el vídeo yo no puedo hacer eso. Es un vídeo para todos, no la gente que me sigue, la gente que me conoce. No, es para todos, para la masa. Entonces, debo ser como muy, no, no específico, pero en la parte que voy a hacer, ya vamos a hacerlo bien. Así que van a entender el porqué. Ok, gracias por la entrega, con mucho gusto. Dada la ropa negra, trae microvitas negativas. Hay mucha gente que se viste de negro porque piensa que eso es más charro o más bonito, porque Steve Jobs se vestía de negro, porque el negro te vuelve misterioso, todo ese tipo de cosas. Pues sí, el negro definitivamente, no es que el negro atrae microvitas negativas, yo no creo eso, no creo eso. Solamente que el negro es la ausencia de colores, ¿sí? Y el blanco es todos los colores. Ustedes, esta cosa no es que, pues, la invento yo, eso es así. Cuando hay color negro no hay colores, en el blanco hay todos los colores, ¿sí? Entonces tú mezclas todos los colores y te da el blanco. Ok, entonces el negro es, digamos, la energía burda, el blanco la energía sutil. No que esto atrae microvitas negativas o la gente que se viste de negro es mala. No, simplemente que no es uno de los colores pues mejor para elevar la mente, ¿ok? Dada, ¿qué pienso del tarot y la cábala? Bueno, es interesante, pero no hay caminos para mí espirituales para llegar a la felicidad suprema. Es interesante, uno lo quiere hacer, quiere estudiar, quiere pasar varios años de su vida. Es cuestión también de sanscara, yo me puedo sentir atrito por muchas cosas. Pero yo siempre pienso esto, ¿cuánto tiempo tengo de vida antes de morirme? Primero de todo, no lo sé. Ok, digamos que yo ahora tengo 61 años. ¿Cuánto podría vivir? ¿50 años más? No, no creo. Bueno, sería, pero tal vez no. Entonces debo ser menos. Entonces, digamos 100 años, ok, 40 años más, pero puede ser menos. Puede ser que me muero en un mes, puede ser que me muero mañana. Yo, ¿qué sé de eso? Entonces, ¿por qué no sé? No quiero dedicar mucho de mi tiempo en cosas que pienso, porque lo he mirado, lo comparo, toda la cosa con la tradición que conozco y todo eso, que me pueden llevar a ya lo más veloz. ¿Cuál es la idea, chicos? La idea es que si yo quiero lo mejor, pienso que todos queremos lo mejor, pero no lo hacemos, pero lo queremos. Entonces, si yo quiero lo mejor, ¿qué debo hacer? Debo buscar el medio más veloz y efectivo. Entonces, digamos que yo debo volar a Londres, ok. ¿Cómo me voy a Londres? Pues me puedo ir de muchas maneras, ok. Hay muchas maneras de viajar hoy día. Esta gente que se... Bueno, digamos Londres porque está en el mar. Pues digamos que yo estoy en Panamá o estoy en Venezuela y quiero llegar hasta Chile o hasta Argentina, ok. Ahora, es todo tierra, vía tierra. Entonces, yo me puedo ir caminando, me puedo ir en bicicleta, me puedo ir en rodilla, me puedo ir en codos, sí o no, con los codos. Me puedo ir con un carro, sí, pero puedo tomar también un jet, eso de guerra, y llego ya en una hora y media. Ok, eso es el medio más veloz y más seguro. Entonces, en la vida espiritual es lo mismo. Yo quiero lo mejor y lo más seguro. Entonces, ¿qué hago? Corto las cosas o los métodos que para mí, para mí claramente, no me llevan allá. Y elimino cosas. Entonces, ¿qué hace? Voy a volver a mi vida más sencilla. La sencillez es muy importante porque todo es uno, entonces todo empiezo del sencillo de uno y después nos multiplicamos, sí o no. Entonces, ahora voy a regresar al uno y eso que significa que debo volver a mi vida más sencilla. Si mi vida es más sencilla y no me debo preocupar por tantas cosas, yo me puedo enfocar en las pocas cosas donde me quiero enfocar y le doy duro y gano, sí. Entonces, puedes estudiar eso, no hay ningún problema, no es que es malo, no, simplemente es, quiero pasar unos años de mi vida estudiando esas cosas, hazlo, es tu tiempo, es tu tiempo. Nadie te puede decir eso que eso es malo y yo no te voy a decir eso. Dada, ¿qué opina del niño interior que está herido, abandonado, que creció en el desamor? ¿Y eso aflora cuando al adulto le toca experimentar alguna experiencia de lo antes mencionado? Se habla mucho de este niño interior. Ok, todos tenemos un niño interior, todos necesitamos cuidarlo, preguntamos al niño interior cómo es, mira, el Ho'oponopono habla mucho del niño interior, habla con el niño interior. Bueno, bueno, listo, digamos que esa parte es del niño interior, pero, ahora, si yo hablo con mi niño interior, ¿quién soy yo? Tal vez estoy confundido porque soy un niño interior, ok, un niño. Pero, también, yo, todos nosotros acumulamos muchas experiencias, muchas cosas, yo, el niño interior representa como la esencia, la inocencia, la pureza, si o no, lo que tú eres de verdad. Entonces, tú lo quieres llamar niño interior, yo lo puedo llamar mi interior o mi, pues, una parte del niño no me convence mucho, pero digamos que es mi interior, el ser, ok, el ser. Entonces, el ser es muy sabio, el ser sabe siempre cuál es lo mejor de hacer. Entonces, yo debo regresar a este ser, ok, para clarificar muchas cosas de mi vida que están mal o donde estoy confundido o donde me han programado, donde me han asustado, lo que sea. Entonces, cuando regreso a esa ser, a esa parte interior, yo me encuentro un, un, ¿cómo se llama?, un ambiente limpio, un ambiente muy puro, muy bonito. Eso es donde yo me recargo la energía para ir a luchar en el mundo, ok. Entonces, todos nosotros experimentamos cosas como adultos, es cierto, y cosas que afloran también, pero el punto es, debo regresar a su lugar para fortalecerme y vencer, ok. Entonces, ¿qué pasa?, que en el momento que yo aprendo el método para regresar al ser y sé cómo ir allá con mucha facilidad, tantos problemas que tenía ya no los tengo y la idea es hacer eso, pero ¿cómo lo hacemos? A través de la práctica de la meditación. Esa es una de las maneras más, o tal vez la manera más profunda y veloz para ir allá, regresar, como tú lo llamas, al niño interior. Ok. Dada, hace días no, hace días no, hace días no logro conciliar el sueño. Mi última comida es a las 5 pm, eso es muy bueno. Siento frío, pero a veces estoy sudando. He tratado con el medio baño, pero tampoco. Bueno, no sé qué podría ser eso y si te estáis preocupando por muchas cosas, porque normalmente el sueño, ¿qué es? Es como dar un descanso. Ahora, si tú, y lo necesitamos todos, el sueño es fundamental. No duermas sus horas, pues al mínimo 6 horas, puede ser 7 horas y media, ok. Entonces, yo la otra vez hice la suerencia de una toalla mojada con agua fría, te la pone en el omblico y te duerme con eso, ok. Y la otra cosa es, yo lo digo siempre, la variazione Goldberg, Goldberg, como oro, Berg, y pienso que se la encuentra de Bach, ok. Entonces, pienso que se la encuentro en YouTube, seguramente está, se la puede descargar, es un tipo de música que ayuda a tomar sueño, como si llama, en el insomnio y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Eso lo inventó Bach, porque había un noble que tenía insomnio y él inventó esa música, él era un maestro, claro, y inventó esa música, entonces el tipo se ponía en el cuarto con cuatro músicos, era un noble muy rico. Entonces, nosotros hoy día ponemos, bastamos, ponemos un, 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 ¿cómo se llama?, una grabadora o lo que sea y lo escuchamos. Eso te debería ayudar. Prueba. No sé por qué sientes frío y a veces calor, ok. Depende también cuál es tu edad, ok. Tú eres una mujer, entonces puede ser que es una cuestión relacionada con el ciclo menstrual. Tú, usted, entonces sabe, eh, si tú no, no lo estás siguiendo, sigue, por favor, eh, toda la mujer que me están escuchando, eh, el sitio MujerDespierta.org, ok. Es también de Panacea, pues la hacemos, pues yo, yo, eh, Didi, Didi, Anderasmika está, está liderando ese proyecto, va bien eso para la mujer, y ella también está haciendo, eh, programas explicando exactamente lo que pasa en el ciclo menstrual. Eh, la mujer no está enterada de tantas cosas, pero es una cosa interesantísima, yo ni, ni, ni tenía idea, pero cuando, pues, me, ella me explica todo eso, digo, ah, ahora todo tiene, tiene sentido. Porque, eh, eso es considerado como un periodo todo raro, eh, una cosa, pues, que, que, que no se deben ni hablar. No, pues, es simplemente una parte de la, de la naturaleza de las mujeres. Entonces, entonces, además, es la fuerza de las mujeres. Entonces, MujerDespierta.org, vaya a mirar eso, eso sitio, es, pues, prácticamente hecho acá, en el mismo lugar donde yo estoy, espectacular, va a crecer con eso. Dada, una vez le escuché a alguien decir que mientras uno no apague totalmente la mente, no está meditando. ¿Qué piensas de eso? Sí, probablemente lo dije yo, sí, tú no, no, debes apagar la mente, pero quien medita también es la mente, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? La cosa es que la mente es la que medita, pero la mente también es la loquita que no te quiere hacer meditar. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo hacemos encantando la mente. Y la encantamos a través del mantra, y el mantra va bananchevole, pero en el caso de la persona que no ha aprendido a meditare todavía, que encanta la mente y la pone a meditare y la enfoca en el ser, ¿ok? Me lo he dicho, le da una dirección. La mente no puede existir, chico, si no tiene algo que funcione en ella. Me lo he dicho, tú te puedes imaginar la mente sin nada. No, no existe. La mente debe siempre tener algo, entonces, para existir, si no se desaparece. Ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos darle a la mente algo muy especial donde concentrarse. ¿Cuál es la cosa más especial de darle? El ser supremo, Dios, ¿ok? La parte más sutil que hay. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del mantra, que además que la encanta, también la transforma. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿ok? Entonces, está el curso de la técnica de la meditación, hagas el curso, aprendas esas cosas y tú verás que estás meditando. Si tú empiezas a escuchar cosas, empiezas a pensar cosas, todas esas cosas, esto no está meditando, la mente está activa. Entonces, necesitamos apagarla, en el sentido no anularla, apagarla y canalizarla hacia algo grande. Eso algo grande es el ser supremo. Ok, de Ecuador, ¿cómo puedo armonizar el ambiente de mi habitación? Pone Kirtan, pone Kirtan, pone Kirtan todo el tiempo que puedas y verás cómo todo eso se armoniza. Es magia. Yo lo he probado muchísimas veces, no sabría cómo, porque a veces yo soy muy racional como persona. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí alguien me dice, no, cómo armonizzo el ambiente, o mi habitación, o mi ambiente de trabajo, y yo le dico, pone un mantra y ve que, yo digo, que esto es una estupidez. Puedo decir, no me creo su cuenta. Prueba, solamente prueba. Te lo dice una persona que es muy, ¿cómo se llama?, muy intelectual, que yo debo analizar todo, toda la cosa, pero al mismo tiempo que he entendido en todos estos años que debo apagar esa parte intelectual, ¿sí?, y hay cosa más sutil que esa y más profunda. Prueba con eso, verás. Ok. Saludo desde Holanda. ¡Wow! ¡Qué bonito! Dada, tengo casi dos años siguiendo de hoy. Quiero preguntarte, ¿quién es Dios para ti, el Padre Supremo? ¿Quién es? ¿Es todo lo que crea la vida o el universo en sí? ¿Es todo lo que crea? Ok. Vamos a ver. ¿De dónde? Nel universo hay causa y efecto. Es una ley. Me han dicho, si yo vengo a hacer una, todo lo que hay un efecto debe tener una causa. Usted pruebe a encontrar algo que no tiene una causa antes que eso. Ok. Entonces, ¿cuál es la causa? Digamos que yo nací. ¿De dónde nací? Pues que nací de mis papás. Muy bien. Y mis papás habían podido existir si no estaban sus papás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y los primeros antepasados habrían podido existir si no estaba la Tierra, el planeta? No. Ok. ¿Y si no está? Pero si la Tierra habría podido existir si no estaba el Sol? Tampoco. ¿Y si no está el Sol? ¿Dónde está? Está en esta galaxia. Entonces, si la galaxia, el Sol no habría podido existir. Estamos acá. Significa, siempre hay una causa atrás. ¿Quién creó la galaxia? Debe estar una causa. No, dice, todo nació del Big Bang, de cuando estaba una piedra así, y explotó todo, y eso es lo que dicen los científicos. ¡Listo! ¿De dónde vino la piedra? No, pues, la piedra, no, ya nos paramos, ya no sabemos de dónde vino la piedra. La piedra vino, no hay que ver una piedra, eso es un elemento sólido con todos los otros elementos, que va bien. Y eso se llama el círculo de la creación. Eso se llama cosmología, ¿ok? A mí me toma muchas horas para explicar una cosa de eso. Pero digamos que todo eso debe venir de algo. ¿De algo qué? Entonces, de algo, alguien que lo creó. Eso, entonces, eso creador es lo que llamamos Dios. En inglés, Dios se escribe God, ¿ok? G-O-D. Entonces, ¿qué es el G? Lo que generador, lo que genera todo. O, lo que opera todo este universo. D-destructor. Me morí. Las cosas se destruyen, pero se destruyen, se destruyen completamente. No, todo entra en el círculo otra vez, porque todo está dentro de este universo. Entonces, cuando hablamos del Padre Supremo, es ese creador infinito. Y claramente, no puede haber dos. Eso es un cuento que nos inventamos nosotros como seres humanos y creamos las religiones. Y las religiones, ¿qué han hecho? Nos han dividido. Porque dice, tú eres de esta religión, entonces tú eres del mejor pueblo, el pueblo elegido. Eso es lo que me contaron a mí en el catequismo, ¿sí? Y todos los otros que, pues, sufren, que no, los chinitos no, los chinitos no, no sirven. Y los otros que no son católicos, eso es lo que nos contarán nosotros. Pero los musulmanes dicen lo mismo. Y toda la religión dice lo mismo. Chicos, entonces es un caos y nos matamos entre nosotros. Ahora, cuando hay un papá cósmico, un padre cósmico, esto es lo que yo cuando digo, cuando digo Dios o Padre Supremo, muchas veces no uso la palabra Dios. Porque Dios a nosotros nos, ya, no, ¿cómo se llama? No, 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 nos, nos programó. Dios es el Dios que nos han puesto en la, en la, en la religión. No, el Padre Supremo. Ok, entonces, eso es. Y hay uno solo, no puede haber, es por eso somos todos hermanos y hermanas. Por eso no es que hay, dice, aquí ahora tenemos una persona de Holanda, una de Ecuador, otra de aquí. Ahora, él es ecuatoriano y la otra chica es de Holanda. No, somos todos hermanitos. Eso es un cuento que nos hemos inventado nosotros. No hay, no hay chinos, italianos y holandeses. Hay seres humanos, por Dios. Y ni siquiera hay católicos, budistas y musulmanes. No, hay seres humanos que se creen cuentos. Pero, somos todos humanos, ¿sí? Eso es lo que es la espiritualidad. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, hay un solo Padre Cósmico. Un solo Creador. Ahora, ¿tú cómo lo quieres llamar? ¿Allá? Llámalo a Allá. ¿Cuál es el problema para mí? Cuando la gente me dice, ah, no, pero yo creo en esto. ¿Cree en eso? ¿Cree en Jesús? Bueno, yo te digo, ¿cree en Jesús? Pues, listo. Que en el Padre, pues, en el Espíritu Santo. ¿Cree en el Espíritu? ¿Cuál es lo que me da a mí que tú crees en el Espíritu Santo? Pues, nada. Entonces, pero si tú tienes esta devoción, hazla, úsala. Cuando yo te digo creer en Dios o pensar en Dios, nunca te he dicho, piensa en ese Dios. No. Yo siempre te he dicho, piensa en Dios. ¿Cuál es Dios? Ese Creador de todo. Ese Papá de todos, ¿sí? Eso es como lo veo yo. Entonces, lo que crea, crea vida y en el universo. Claro, ¿quién podría crear el universo? Pero, ¿dónde está el universo? Debe estar en Él. Porque si no estuviera el universo y Él. Entonces, son dos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, nosotros estamos dentro de Él. Y por eso, cuando yo le digo que tú eres un ser divino, ¿va bien? Que se olvidó que lo es. Y que está en un camino, ¿cómo se llama? Está en una experiencia humana, pero es divino. Eso es lo que somos nosotros. Somos seres divinos. No nos olvidamos de eso. Y sacámonos toda esa cosa que nos han puesto en la cabeza de miedo, que Dios nos va a castigar. Lo que tú pagas son las reacciones de la acción. No sé que Dios te castiga. Tú hiciste algo y tú vienes castigado de una ley que se llama la ley del karma, o la ley de causa-efecto. Eso es todo. Dada, como psicólogos, estamos más expuestos a microvitas negativos. Pero, cierto, cierto, si tú le permites de entrar. Si yo veo mi puerta apierta de noche y llega un ladrón, ¿qué le puedo decir? Pues, de la puerta apierta voy yo. Pero si yo cierro la puerta, ¿qué pasa aquí? Ya no entra el ladrón. O, pues, se debe esforzar mucho más. Entonces, si yo me cargo de los problemas de los demás, si vivo en ambientes pesados de microvitas negativos, ¿qué va a pasar? Que estos microvitas me atacan. Entonces, o yo sé cómo defenderme, y estas son las prácticas que les estoy enseñando, o yo sufro el ataque de los micro negativos. Entonces, eso es. Si a mí me viene a hablar una persona con depresión, y me dice, Dada, estoy deprimido, aquí, allá, bueno, listo. Ahora, ¿qué pasa? Yo me deprimo con él o ella, y somos dos deprimidos. Pero si yo no me hago afectar de su depresión, y al contrario, mantengo mi fortaleza y mi fuerza, yo lo puedo transmitir en microvitas positivas al mismo tiempo. Entonces, esa persona se levanta, le doy un choque psíquico tan grande que esa persona, ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Eso es lo que pasó. Te transmití estos microvitas positivos. ¿Sí? Eso es como función. Entonces, claro, uno, si yo debo, debo, si yo debo estar en un ambiente que yo conozco que es burdo, ¿ok? Una carnicería. ¿Qué hay? Muerte allá. Pedazo de cadáver. Si yo estoy en un ambiente donde hay mucha prostitución, mucho vicio, eso es, tú sientes cuando entras en ese lugar que ¡Bam! te tira abajo. ¿Sí? No frecuentar esos lugares. Pues, si lo puede evitar, evítalo. ¿Sí? Una cosa donde está toda la velación, una sala de velaciones, todo eso, ¿qué hay? Llantos, sufrimiento, muerte, negativo, microvitas negativas. No lo frecuentare. ¿Cuántas personas puede evitar eso? Dada, ¿qué puedo hacer para mantener mi energía elevada en un entorno caótico? Sigue los videos que te mandé, eso del coronavirus, que eso sirve para todo. Sirve para el coronavirus, pero sirve para los microvitas positivos. Esa es la mejor cosa. Y medita, claramente. Dada, ¿quién es Dios para ti? Bueno, esto aquí ya lo hemos dicho. ¿Es el universo? Perfecto, eso ya lo hemos dicho. Ok. Desde Barcelona, vamos. Esto aquí ya lo repetimos. ¿Los citas son microvitas? Sí, son. ¿Cómo puedo hacer para traer microvitas positivos? Yo soy positivo, pero quisiera saber algo más. Gracias. Es exactamente lo que te estoy diciendo en los videos. Haz esas cosas, mantiene la mente elevada con la, ¿cómo se llama? Con la ideación más sutil que pueda que la meditación de Dios. y eso es. Hazle acciones buenas. ¿Sí? Lea el libro que te elevan el alma. ¿Ok? Porque hay cosas que te tiran abajo y cosas que te tiran arriba. ¿Ok? Entonces siempre escoge la cosa que te suben arriba, además de la alimentación, la cosa que pues he explicado ya. Y eso lo va a atraer. ¿Por qué puede ser tan fácil de sentir la atracción e la ilusión por una simple humana finita, una simple figura humana? ¿Ok? ¿Es tan difícil de sentir la atracción por lo más grande de este universo? ¿Ok? Bava, Bando, Brahma, Tarakabrahma, Parampurusha, etc. ¿Ok? ¿Por qué que nosotros hemos sido y somos controlados por la mente? ¿Ok? La mente que la mente es muy básica, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la mente, ¿cuáles son las ventanas de la mente? Los sentidos. Es a través de los sentidos que yo puedo sentir una atracción por una figura humana. Digamos, un hombre o una mujer, un niño, un perro, lo que sea. Yo siento más atracción porque mis ojos me dicen ¡Ay, qué linda esa persona! ¿Qué cuerpo físico bonito que tiene? Siento ya mis hormonas en movimiento, siento atracción por ella y mira, si lo piensas, ¿cuál es la cosa más cercana a ti? Tu cuerpo. Es la cosa más cercana a ti. ¿Ok? Tu cuerpo. Ok. Tu cuerpo, ¿cuál es la ventana del cuerpo? Los sentidos y el cuerpo entonces viene atraído por esos colores, esas vibraziones de afuera. Tú no ves, no es que, no sé si tú eres hombre o mujer, eres hombre. Ok. Entonces, digamos que tú sientes atracción pero una mujer linda, no es que tú ves esa mujer, son las vibraciones de esa mujer que te llegan a ti a través de los nervios ópticos. Ok. Después la toca, el tacto que te está, tú no es que vea nada, es, claro, la ves porque ya es, ok, pero definitivamente esto te va a afectar porque la parte más cercana a ti, los sentidos o el otro cuerpo, ok. Pero, ¿qué pasa aquí? si nosotros necesitamos ir en el sutil, de ejemplo, pensar en Brahma, Dios, llamámoslo Dios, ok, el ser supremo. Ok. ¿Qué pasa aquí? Que debo vencer los obstáculos de la mente porque la mente quiere ser atraída por las cosas burda, las cosas más cercanas a ella son las partes burdas. Entonces, es mucho más difícil vencer este obstáculo de la mente para ir hacia el ser. Es por eso que tenemos más dificultad a pensar en el ser supremo, en Dios, ok. Y nos justificamos diciendo, un momento, pero yo no veo nada, no siento nada, no, no, no es algo que se toque, entonces, ¿existe o no existe? Ok. Pero, lo que pasa es que en tu casa existe esa mujer, existe. Como existe tu mamá, si tú ames a tu mamá, existe esa persona. Pero, el ser supremo no, no existe, pues, no lo toca, no lo ves, ¿sí? ¿Qué tal si tú existes en él? Ok. Y él está en ti. Tú no lo ves, pero está en ti. Y tú estás en él y tampoco lo ves. Ok. Entonces, cuando la mente se vuelve más y más sutil, a través de la práctica espiritual, del amor, de la devoción, del kirtan, lo que sea, empieza a sentir esa dulzura. y es mucho más poderosa de la atracción de una mujer o de un hombre o de tu mamá o lo que sea. ¿Por qué? Porque tu mamá, esa mujer, el hombre, un día se van a, son finitos o tú mismo eres finito. Entonces, tú quieres el infinito. Eso es el famoso ser supremo que nos atrae. Además, si tú eres muy lejos, digamos que tú eres aquí, el ser supremo ya muy lejos allá, claro, es muy difícil sentir esa atracción. Pero más te acerca y más sientes como un imán, más sientes ese amor y eso es lo que te pone bien fuertemente en el sendero espiritual. ¿Ok? Cuando yo empecé en el sendero espiritual, ¿Ok? Yo me fui de monja que tenía 28 años. Ya era bastante, pues, viejecito, llamamos así. ¿Ok? Pero en el momento que yo pude ver, pude ver eso, así fue un instante. Digo, esto es lo que voy a hacer. Voy a ser monje toda la vida. Y ya han pasado 34 años de ese momento o 35 años. ¿Ok? Entonces, pero cuando uno está en el sendero espiritual todavía no entiende, está buscando tal vez esto, tal vez lo otro. Pues, en el momento que entiendes ya ya, ya, no hay dudas, no hay, uy, tal vez, nunca en mi vida, te repito, nunca en mi vida he pensado, he tenido una duda una vez que entendí. en el momento que tú entiendes, ya. Entonces, todo el resto viene por añadidura. Claro, no eres perfecto. Yo soy el primero a decir, yo no soy una persona perfecta. Claro que sí. ¿Ok? no soy perfecto, pero he entendido cositas, y esas cositas es lo que me permite decir quién soy, lo que me hacen feliz, lo que hago, lo que quiero hacer, lo que me vuelvan, lo que sé. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi filosofía de vida y mi, el saber, ¿no? El creer, ¿no? Eso no son creencias, el saber de verdad ¿qué es eso? tu vida se transforma, ya no puedes ver la vida como los demás, ya no, ya no, es imposible, es como si te digo, tú ya eres un hombre, pues sí, ¿ok? Si te digo, piensa como un niño de tres años, dices, no, pero un momento, yo tengo 25, 30 años, yo no puedo pensar como, eso es, tú no puedes ya regresar atrás, no puedes, ya lo superaste, como, como, mira, todos nosotros ya superamos la primaria, sí, y tú ya que llegas a la universidad y dices, no, usted debe regresar en primaria, no, yo no puedo regresar, no me interesa regresar, imagínate ponerme a escribir la letra otra vez, A, B, C, no, yo ya superé eso, lo superaste, eso es lo que yo estoy haciendo con estos videos de Tertulio, yo quiero que ustedes superan esa cosa básica de la, de lo miedo, de la mente, de todas las emociones, las emociones son tú para hacer, para controlarla, claro, no es que las va a controlar todo, yo no la controllo todo, pero muchas sí la controlo ya, ¿por qué? porque ya pasé esa fase, ¿sí? Entonces, todos necesitamos ir allá y todos estamos en eso y por eso estoy aquí haciendo estos videos, ¿sí? porque quiero que usted entiendas esas cosas. Dada, me llegó una invitación, una invitación global para pedir para la sanación e iluminación de la humanidad, dice que haciéndola se abrirá un portal que llevará a la tierra en un camino de luz, por un camino de luz. Yolanda, nadie te impide de hacer esa esa meditación global, no es malo, es bueno, hazla, que pero si abro un portal, ya tengo mi dificultad a entender eso y a creerme eso. Pero hacer la meditación global hazla, ¿cuál es el problema? No es que te están, si te piden dinero, si dices, bueno, toda la mente que hizo solo me mandó un dólar, entonces ya es así. Pero hazla, eso va bien, pero hazla en una manera, en la manera tuya. Si tú piensas en Dios con sinceridad y todo el mundo piensa en Dios con sinceridad, eso definitivamente va a tener un impacto positivo, ¿ok? Dada, es normal que en la situación actual hay días donde nos levantamos triste, estás mal. No es que está mal, es que te puedes levantar triste, la cosa es, después piensa por un momento a la belleza de la vida, a la afortunada que eres y esa tristeza se debe desaparecer. ¿Por qué? Mira, no sé si usted agradece, chicos, pero cuando uno o te acuesta o te levanta y sientes esa felicidad adentro, ese agradecimiento, dices, no solamente que estoy vivo, estoy vivo, estoy sano, estoy alegre, tengo todo lo que me sirve, todo, todo. Dices, ah, pero te sirve, no, no me sirve, a mí no me sirve nada, lo tengo ya todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién te dio todo eso? Otra vez, ¿quién me lo dio? ¿Ok? E mi creador me lo dio. Tal vez le gusta lo que yo hago, no sé qué, tal vez he hecho algo, cosa buena en la vida pasada, lo que sea, no me toca eso, pero me gozo de ese momento. Entonces, si yo empiezo a pensar a tanta cosa que tengo, la tristeza se va. Además, de verdad, ¿qué es la tristeza? Ahora dices, lo que está pasando en la situación actual. Tomámosla de la manera mejor, siempre siguiendo toda la precaución del caso, ¿sí? Pues, claro que eso sí, nosotros no somos, no queremos ser idiotos, ¿sí? Pero al final de la cuenta, aprovecha de este momento para estar tal vez con tus hijos, con tu pareja, contigo misma, ¿sí? leer libros bonitos, estudiar más, meditar. Dices, ah, no, no se puede salir, ¿listo? Pues, yo estoy en cuarentena también, pero estoy amarrado, no, al contrario, digo, me voy a gozar estos momentos. ¿Y qué más? Quiero crear una comunidad más cercana en este momento, por eso estoy mucho más en las redes, yo antes estaba más en remitaño, ahora me encuentro con personas todos los días, tres veces al día, en línea, hacemos la meditación colectiva, somos todo un grupo y meditamos juntos, muy bien, pero son todas personas que ya han sido iniciadas y toda la cosa. Ahora vamos a hacer también perientes con ustedes, no que ustedes son diferentes, pero yo muchos de ustedes no los conozco, ¿sí? Entonces, vamos a hacer también un encuentro los sábados, ¿ok? Los sábados que vamos a hacer una meditación colectiva, esto para, para, digamos, la gente en general y después vamos a hacer una también el domingo para la gente que ya aprendió a meditar, como es una práctica más fuerte, no más fuerte, más, más completa, ¿sí? Y meditamos juntos, hacemos el kirtan juntos y todo eso, ¿sí? Y eso es. Entonces, si no estaba la parte del coronavirus, esto no lo habría pasado, pero llegó y digo, ah, bueno, ¿qué hacemos? Mira, yo tengo los retiros que lo tengo, pues, lo hago yo presenciales y ahora están haciendo la necesidad de grabarlo. ¿Por qué? Porque hay gente en Estados Unidos, porque hay gente en Japón, para gente en Holanda, ¿sí? Y no es que vienen aquí a Colombia para el retiro, además con esta cosa de la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? Grabamos el retiro, ahora lo vamos a empezar a pensar cómo lo hacemos, ¿sí? Porque los retiros míos son una locura, me han dicho, yo me involucro mucho con la gente que habla, me hacen preguntas, toda una cosa. Ahora, ponerme enfrente a una cámara es muy diferente, entonces lo debo pensar cómo lo voy a hacer, pero eso también es una oportunidad que el coronavirus está dando. Entonces, aprovechar de lo que pasa en el momento que tú eres fuerte a ti misma, aprovecha todo lo que pasa y lo ponen en tu favor, ¿ok? Todo lo pone en tu favor. no te hace coger de la tristeza, de la hoy ¿por qué? ¿qué está pasando aquí? Y tal vez... No, eso es atraer microvitas negativas. Entonces, atrae microvitas positivas ¿cómo? Dándole en la cabeza los negativos, creando fuerza, belleza, compasión, amor, todo eso en esa manera. Microvita positivo en contra de los negativos. Los positivos son más fuertes y nosotros somos más fuertes. ¿Ok? Entonces, no es que está mal levantarte triste, eso puede ser, puede ser algún sueño que tuviste, algunas cosas, pero ¿qué hace? Reacciona. ¿Y cómo reacciona? Agradece, piensa en la belleza de todo lo que tienes y si quiere medita, hace Kirtan y eso se va a desaparecer. Garantizado, después me cuenta aquí. Dada, en esta cuarentena estoy en casa con mi familia, pero ellos muchas veces cocinan con ajo y cebolla o hacen la sopa con pollo y quieren que me coma el guiso sin la carne. No. ¿Qué tanto afecta a mi mente? No, tú no te comes eso, no te puedes aguantar y ahora, pues, debes aguantarte. Puede ser un trueque. Ellos te ponen cebolla, ajo y todas esas cosas y tú le pones Kirtan. ¿Ok? Entonces, dices, ah, pero eso, no, tú lo puedes poner a un pasito, tú verás que eso va a limpiar el ambiente. Nel caso que ellos se quejan, dices, bueno, entonces, hacemos un trueque, usted saca cebolla, ajo y todo eso y yo saco el Kirtan. Si no, te lo escucha sola, pero si no, lo pone en un volumen más alto y eso limpia el ambiente. ¿Ok? Y, definitivamente, no te comer esa cosa sin carne, pero tiene toda la sustancia de la carne, te hace el mismo efecto de la carne, es como si fuera carne. ¿Ok? Casa Uma, ¿quién es la Casa Uma? Bueno, Dada, ¿qué opina del Bhagavad Gita? ¿Piensa que es un distractor o lo recomienda? Lo recomiendo, va bien, esa es una conversación entre Krishna y Arjun. ¿Ok? Y el Bhagavad Gita representa una, una, es una cosa muy bonita, léitela y ya, pues es una cosa que no es necesaria para ir aquí. Pero, sí, te la puede leer, no hay ningún problema, es muy bonito. Hay varias versiones, ¿Ok? Hay la versión de Preupada, que es, pues, el fundador de los Arekrizma, y claramente una versión más védica, más, más estricta, más, más dogmática, ¿Sí? Pero hay también otras versiones, no sé ahora cuál puede tener tú. ¿Y qué puedo hacer para limpiarme? Simplemente no como y me cocino, te cocina, te cocina, definitivamente te cocina tú. No comer esas cosas, es como un veneno para ti, particularmente ahora que estoy en la parte espiritual. Ok. Lo que yo hago en caso de falta de sueño pongo los Kirtan. Muy bien, excelente. Dada, ¿Qué hacer cuando luchas para salir adelante todo sigue igual? ¿Sigue luchando hasta liberarte? Sí, eso es tu samskar. El tuyo un poquito más pesado de los demás. No sabemos qué hiciste la vida pasada. Pero, no puede ser nada más que eso. Debe continuar el luchar. Mira, solamente si yo quiero mover la mano de aquí hacia arriba debo hacer un esfuerzo, es una lucha. El hecho que yo camino o me levanto, eso es un esfuerzo, es una lucha. Todo el nacimiento es una lucha, todo es una lucha, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Continuar a luchar. Tú dices todo sigue igual. No, no todo sigue igual. Sigue igual ahora, pero a nivel sutil tú ya estás cambiando. Más te fortalece y más eres capaz de enfrentar los mismos obstáculos que tienes ahora. Ok, te doy un ejemplo. Digamos que yo hace cinco años tenía un obstáculo. Ok, cualquiera. Listo. El obstáculo está allá siempre y no cambia. Es el mismo. Pero yo cambio entre estos cinco años. Me vuelvo mucho más fuerte. Nel momento que ahora enfrento ese obstáculo ya lo supero con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque me fortalecí. Ok, entonces, tú lo que debes hacer es continuar en la lucha y fortalécete más. Nel futuro ese obstáculo va a ser mucho más chiquito y mucho menos preocupante o importante. Ok. Namaskar, tengo pensado a serme un tatuaje. ¿Crees que lo tatuaje haga un daño al cuerpo? Está gente que dice que no, pero son prácticamente tú estás poniendo una tinta en tu cuerpo y después se mueve. Una parte de ella viene. Yo, personalmente, personalmente no me voy a toccare ningún tatuaje. No lo tengo ni lo tendré. Ok. Hay personas que piensan que es espectacular hay personas que lo hacen después se arrepienten hay personas que ponen el nombre de la novio o del novio y después se arrepienten y entonces ¿qué hacemos ahora con este nombre? ¿No? Yo, personalmente, nunca me he dicho seguir la naturaleza del cuerpo. ¿Cuál es la naturaleza esa? Que no lo tiene. Lo quiero hacer. Hay millones de personas que ya se hacen un tatuaje que puede hacer el tuyo. Yo no me lo haría personalmente. Ok. Tenemos California también. Muy bien. Dada la pregunta de Andrés. Él no tiene Instagram. Quiere saber cómo ampliar los periodos de creatividad. Cuando le llega la inspiración es por un periodo muy corto. La puede ampliar. La puede ampliar es yendo en la parte más que se llama la tercera capa de la mente. La mente supramental. Supra-mental. Significa que está la parte mente consciente, la parte mente subconsciente y aquí arriba está la supramental, arriba de la mente, de la parte intelectual. Y esa es la parte de la creatividad. Entonces, ¿cómo se va allá? Te concentra, primero empieza, puede repetir el mantra, puede hacer, pues, calma la mente. Esa es en la parte más baja de la mente. Entonces, debe calmar la mente. Y calmar la mente significa bajarle a todo su pensamiento. Cuando le bajan los pensamientos, la creatividad viene afuera. No solamente esa, aquí viene la intuición, aquí vienen muchas cositas bonitas que están en esa capa de la mente. Y lo puede hacer. Si tú solamente cierres los ojos y te tranquiliza, la mente se vuelve mucho más creativa. No es difícil. Dada, para aumentar los microbitas positivos, además del kirtan, es bueno también usar aceite para perfumar o inciensos. Bueno, el incienso es una cosa muy agradable, lo aceite perfumado también, pero podría ser, podría ser, pero no cuando, particularmente el incienso conduciendo las asanas o cuando estés meditando, mejor que no, porque eso molesta un poquito. Y los aceites naturales, pues, que te hace un masai, un automasai, o que te lo pones, se llama la famosa aromaterapia, ¿sí? no tengo ningún problema con eso, podría también atraer microbitas positivos, porque los microbitas positivos también, no sé si ha notado, digamos que tú te recuerdas de un olor que tú sentías cuando eras un niño, que tu mamá te estaba haciendo algo, no sé, algo bonito, que un recuerdo muy bonito, cuando escuchas ese sonido o ves una canción, ¿sí? Inmediatamente ese periodo regresa a ti y te sientes muy feliz, eso es un microbitas positivo, ¿ok? Entonces, tú estás alimentando cosas que son positivas, en el caso de los aceites perfumados, si tiene un particular recuerdo para ti o lo está usando como aromaterapia, hazlo, eso no causa ningún tipo de, porque todas esas cosas son una pequeña ayuda en el camino espiritual, pero no es el camino espiritual, ¿sí? Ayudas. Listo. Chicos, tenemos otro menos de dos minutos, aquí se me apareció ya el aviso, ya es dos horas que estamos aquí. Ok, ¿es verdad que los gases saturan los chakras? No, no es posible, los chakras no tienen nada que hacer con los gases, los gases se mueven a través del cuerpo, no en los chakras, los chakras deban purificarse, pero no, los gases crean los sueños de noche, ¿sí? Entonces, más gases, pero no estamos hablando de gases de flatulencia, estamos hablando de gases que nosotros creamos en nuestro cuerpo y eso puede crear los famosos sueños. Ok. Ok, listo, no entendí cómo armonizar la habitación, lo armonizamos a través del kirtan, pon eso kirtan, nosotros lo hemos puesto en la página web datejapomantra.com y kirtan es ya, escuchas eso kirtan, lo ponen ya y eso armoniza tu habitación y también con tu presencia, con tu meditación ya, todo eso armoniza tu habitación. Gracias, Dada, era genial, disculpe, ok, disculpe por repetir mis preguntas, no hay problema, yo ya estoy habituado a esas cosas. Listo, genial, no lo sé, yo era el burro del paseo cuando era joven, entonces esto es genial, me parece como rarito. Ok, ¿tú crees aún vaya a reencarnar? Sí, claro, no lo sé, pero pienso que sí. Ok, tenemos Domenica y República, esto es lo último, bueno, ya paramos aquí, porque ya está pagando. Chicos, nos vemos el lunes otra vez en Facebook, ok, y ya continuamos con todas esas preguntas y continúen a ver todo el material que tenemos porque está para ustedes y lo aprovechen y comparten todo eso. Namaská.